Claudia Morales pregunta, ¿no sabes cómo hacer crecer la jiva de un oranda? Claudia Morales pregunta, ¿no sabes cómo hacer crecer la jiva de un oranda? Lo que yo haría es hacer un proceso de selección, es decir, una vez que los oranda sean adultos, seleccionaría a los mejores ejemplares que destaquen el tamaño de su capuchón y los pondría a reproducir. Y en este proceso de reproducción y cría de alevines, me aseguraría de aportarles una buena dieta y a la vez variada, pero dando como prioridad el alimento vivo. Y una vez que los alevines lleguen a ser adultos, asumirá un pequeño porcentaje que tendrán ligeramente su capuchón un poco más grande. Aunque también habrán otros que mantengan el mismo tamaño de sus progenitores y en otros tal vez se vea reducido. En fin, esta es solo mi hipótesis y opinión personal. Josué XD dice, hola, ¿puedo combinar peces cebras, monjas, sumatranos, guppies, coridoras, otocinclus, o no se puede? Considero que la mayoría de especies antes mencionadas son compatibles, siempre y cuando se mantengan en grupos los peces que lo requieran, como son los cebritas, las monjitas y las coridoras. Un cardumen de 6 ejemplares por cada especie estará bien. Y en cuanto a los guppies y otocinclus, no hace falta que estén en grupo para vivir bien. Ahora, el pez que no me convence es el sumatrano, ya que suele mortisquear y perseguir a los peces con aletas largas. Y al tenerlo con guppies, pues estos se verán perjudicados, mientras que por los demás no habrá problema. Sin embargo, estuve investigando y distintas fuentes bibliográficas dan a entender que si mantenemos a los sumatranos en un cardumen mínimo de 6 ejemplares o más, esto evitará que molesten a los otros peces, ya que al estar ellos en grupo, pues se perseguirán entre ellos mismos. En conclusión, sí podrías juntar a todas estas especies, aunque sí te recomendaría vigilar a los sumatranos. Jorge Vinicio dice, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor alimento vivo para peces? Luego de investigar, encontré un artículo científico que responde a tu pregunta, en el cual entendí que entre los grupos de zooplankton, como son artemia, rotíferos, cladoceros y copepodos, son los alimentos vivos que mayor valor nutricional contienen, además de ser los más utilizados en acuicultura. Y para poder demostrar esto, también estuve averiguando el valor nutricional de otras especies, esto con el fin de estructurar esta tabla, que nos muestra el contenido de proteína que presenta cada una, pues considero que la proteína es un macronutriente muy importante en la alimentación de nuestros peces. Y como vemos, son los grupos de zooplankton quienes destacan su valor proteico, siendo la dapnia magna del suborden de los cladoceros quien tiene mayor cantidad de proteína, con un 52,38%, seguido de los rotíferos con un 51,66%, la artemia con un porcentaje mayor al 47%, y los copepodos, que van desde un 44 a un 52%, sobrepasando a otros alimentos vivos, como el microgusano de la avena, la mosca de la fruta, entre otros. Concluyendo, que son los grupos de zooplankton, el mejor alimento vivo para peces. Y ya para terminar con este video, quiero decirles que todas estas preguntas han sido muy buenas, y a la vez todo un reto en responderlas, ya que tuve que invertir mucho tiempo de investigación, sin embargo, esta es mi forma de agradecerles. Y a los demás suscriptores, quiero invitarles a participar en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.